Este plan de transformación institucional 2024 es la propuesta o la apuesta institucional macro para este periodo hasta el año 2024, que se articula de manera muy clara y directa con el PEI y que toca todos los aspectos de desarrollo de la universidad, tanto contiene aspectos por mejorar como aspectos de desarrollo nuevo, novedoso, innovadores que la universidad quiere sacar adelante. Entonces, el plan de transformación institucional o PTI al 2024 es la estrategia macro institucional. El plan de mejoramiento institucional 2021-2024 es una parte del plan de transformación, es decir, el plan de mejoramiento con los objetivos específicos que se plantearon conecta con cada uno de los proyectos del plan de transformación institucional. En últimas, lo que estamos hablando es que tenemos un solo plan, que es el plan de transformación institucional al 2024 y una parte de ese plan se materializa en objetivos específicos de los proyectos de transformación que van a dar cuenta de los planes de mejoramiento, tanto institucional como de los programas académicos que también desarrollan procesos de autoevaluación para el mejoramiento interno como para el reporte que hacemos al Ministerio de Educación Nacional y al Consejo Nacional de Acreditación. Allí, entonces, la articulación entre plan de mejoramiento institucional y plan de transformación es una sola estructura, una sola lógica de trabajo que se reporta a instancias internas o externas de manera independiente.